¡Pero es muy peligroso! ¡Hay tiburones! ¡No me importa! ¡Quiero explorar el mar! Gracias, Carlos. Gracias, ¿por qué? Por no hacer de esa primera cita lo mismo de siempre. Hablar sobre nuestro trabajo, familias, hobbies... Después de salir de una relación de casi cinco años es muy deprimente volver a eso. Te entiendo. Cuando ya has tenido varias citas, todas parecen iguales. Ya sé. ¿Qué? Te voy a echar las cartas. Ah, ¿eres viviente? No, pero tengo mucha imaginación. Ah, vale. Es un juego. Te dije una. Vale. Veo... Una vida muy turbulenta. Es por el amor, está claro. ¿Qué ves? Una mujer inalcanzable. Eso te causa mucho dolor. Puede que tengas razón, pero no era inalcanzable. No digas tonterías. ¿Qué persona no es inalcanzable? Aún no he terminado. No. 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 Te veo trapos sucios. En el pasado tuviste que hacer cosas que no te gustaban. ¿Quién dice que no me gustaban? Todos tenemos aspiraciones, ¿sabes? Quizás. Pero confiaste en las personas equivocadas Esta ¿O? Interesante Te has metido en muchos problemas por subestimar a las personas equivocadas No sabes lo equivocada que estás ¿De verdad? De hecho, es a mí a quien suelen subestimar ¿Quién eres? Me dedico al social inmobiliario Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño Me encanta leer sobre cosas que no son prácticas en mi vida No tengo muchos amigos y mi único momento de placer es el domingo cuando... Te despido, un rato ¿Y tú? Soy fotógrafa Mi familia es lo más normal que te puedes echar a la cara Me gusta cocinar Y también tengo pocos amigos Mi máxima ilusión en este momento de la vida es ir al cine en el Día del Espectador ¿Vamos?